Muy buenas chicos, chicas, que tal, bienvenidos a todos y a todas a un video mas para el canal Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente venimos hoy con la nueva actualización Ha salido la nueva actualización, ha salido la TV Royale de la Season 24 Así que vamos a ver todo lo que contiene esta nueva actualización Chicos, lo iremos desglosando poco a poco Iremos viendo que nos ha traído nuestros compañeros aquí de Supercell Vamos con ello chicos, mejores recompensas, mejores, bueno, la guerra de clanes va a ser tocada un poquito Y la verdad que he visto ya el video y se vienen muchísimas cosas, gente Nueva carta también, ya iremos viendo ahora, pero poco a poco, gente TV Royale, ¿vale? TV Royale por aquí Chicos, bienvenido a la actualización de verano de Clash Royale Tenemos por aquí, este es Rick y este es Max Y la verdad que muy ilusionado, gente Vamos a ver lo que va llegando con la nueva actualización Primero, el camino de trofeos ha sido, lo han puesto hasta 8.000 copas, ¿vale? 8.000 Recuerden que ahora estaba hasta 7.000 Y ahora va a ser dos nuevas arenas, como están viendo Bueno, pues eso, van a subir el camino de trofeos hasta 8.000 Por lo tanto, va a haber dos nuevas arenas Y la liga legendaria o la arena legendaria comenzará en las 5.000 copas No en las 4.000 que estaba antes, ¿vale? Muy importante esto, chicos Como ven ahí, nos van a recortar, pues lógicamente menos trofeos también Porque cuanto más subamos, pues nos recortarán Y la verdad que pinta muy bien, ¿eh? Eso a mí es algo que, a ver, no era... no lo esperaba nadie, creo yo, sinceramente Y creo que es un cambio bastante positivo porque nos va a dar mucho más oro Ahí está, nosotros te hemos escuchado, nos van a dar mucho más oro, ¿vale? Miren, como estamos viendo el camino de trofeos al ser más largo Pues nos van a dar más oro, lógicamente, ¿vale? Es algo normal Y los cofres también, como están viendo aquí Lógicamente, al haber dos arenas más Pues en vez de darnos cofres de arena 13 Nos van a dar cofres de arena 15 Que eso significa que nos van a dar más oro y más recompensas Por lo tanto, salimos ganando todos, chicos Muy buena Mira, y en cada victoria ahora nos van a dar más 50 de oro Así que súper importante Muy... para mí, lo más importante Luego tenemos estos nuevos cofres que seguramente nos los darán En las nuevas arenas y tal Y miren eso, 10.384 Hay cofres de 3 horas, de 8 horas y de 12 horas De esos de oro, ¿vale? Así que ya iremos viendo en el juego qué tal se ve Porque la verdad que tiene muy, muy buena pinta También lo del... El... El bonus de la caja del Paz Royal Va a ser 25.000 de oro, ¿vale? La caja fuerte no va a ser 10.000 Sino 25.000 de oro Así que nada mal también Todo va a ser oro, ¿vale? Guerra de clanes va a ser un sistema ahora de 24 horas Van a cambiar o han cambiado Los puntos de fama por las medallas Ahora se llaman medallas, ¿vale? Simplemente, como pone aquí Sí, sí, nosotros hemos cambiado de fama a medallas Simplemente es el nombre, ¿vale? Lo que sí que ha cambiado, chicos Es que la defensa ahora va a ser mucho más importante, ¿vale? La defensa que antes era... Antes nadie esa defendía prácticamente Va a ser súper, súper importante Como ven, día de entrenamiento Te tocará colocar defensas en el barco, ¿vale? Y luego habrá días para atacar Que ahí es donde conseguiremos las medallitas, ¿vale? Luego cambiaremos los puntos o las medallitas esas Por puntos de movimiento Para que nuestro barco se mueva, ¿vale? Así que habrá que verlo en el juego Habrá que verlo en el juego Lo traeremos al canal sí o sí Desde que salga la nueva actualización Y la guerra de clanes lo miraremos a fondo Porque ha cambiado No ha cambiado tanto Pero ha cambiado algo Así que lo traeremos sí o sí Al canal todos estos cambios, chicos Y cuidadito con la nueva carta, ¿vale? Nueva carta que, como les comento siempre A mí me encanta No sacar nada Ningún rumor Ninguna cosa Porque creo unas expectativas falsas a la gente Que realmente luego Pues como ven Todo el mundo estaba comentando Que era un comodín Que era un bufón Un duende bufón Y no tiene nada que ver con eso, chicos Va a ser como Pues una especie de minero Que, bueno Va a llevar a los duendes En este caso Como ven Esa especie de cohete Subterráneo Va a ir sacando duendes Y cuando se rompe Saca tres duendes más Cuidadito con esta carta Porque creo que para Hacer estrategias Rollo minero Con murciélagos Cositas así Puede estar muy, muy chula ¿Vale? Va a ser esta carta Una alternativa muy grande Al minero Habrá que verla en acción Y como no Estará por aquí Seguramente el lunes Que la traerán De hecho Va a ser la carta potenciada Del mes, chicos ¿Vale? Como vemos por aquí también Lo que han hecho es Que, bueno Podemos poner Todas las skins De torres Que tengamos Aleatoriamente Para que se vean Seguramente cada partida Se irán cambiando El aspecto De las torres Y la verdad que, bueno Es algo Es una función más Sinceramente Y está bastante Bastante bien, ¿no? También Han añadido por aquí Juegos al Al modo gratis ¿Vale? Bueno, al modo gratis Perdón Al modo Bueno, sí Creo que era al modo gratis ¿No? Pues no recuerdo ahora Bueno, el dos contra dos ¿No? Lo que sale por debajo De... El modo fiesta Perdón El modo fiesta Modo gratis Ni modo fiesta ¿Vale? Y esto para mí Es muy importante Para los creadores De contenido en general Es súper importante Las repeticiones Ahora podemos O sea Moverlo al segundo Que nosotros queramos Como han visto ¿Vale? Para subir contenido Para explicar cosas Para que se explican Algunos detalles De cómo mover el globo Por ejemplo Aquí con el tornado Cositas así Creo que eso nos va a venir A los creadores De contenido Las repeticiones Muy muy bien La verdad Me parece una función Muy buena chicos Sinceramente Bueno Y ya simplemente eso ¿Vale? Aquí como ven Vamos a ver por último Ese... Esa nueva carta Que la verdad Que pinta muy chula Ahí le hace un clon Si no me equivoco Ahí está el clon Y la verdad Que tiene pinta Que va a ser Una troleada Brutal Esa nueva carta Habrá que verla En acción La veremos Bueno Veremos todo este nuevo contenido Que la verdad Que esta pinta muy bien Sinceramente Pinta muy muy bien Tengo que comentar chicos Que hoy va a haber Como mínimo Tres vídeos ¿Vale? Subiremos la reacción A la TV Royale Como no Que es este Subiremos también La nueva Season 24 Y subiremos también Los nuevos cambios De balance De esta Actualización de verano Que la verdad Que me parece Una actualización muy buena Y sinceramente Creo que Clash Royale Está yendo por el buen camino Chicos La verdad Que tenemos Clash Royale Para rato Me parece Como digo Que está yendo Por el buen camino Y ilusionado Ilusionado sinceramente De poder traer Mucho más contenido De la verdad Que esta nueva carta Incluso me parece brutal Y sinceramente Creo que Bueno Va a ser un contenido Muy muy bueno Lo que vendremos En las próximas semanas Chicos Nada más gente Estamos por aquí Con la Reacción de la TV Royale Espero que les haya gustado Si es así Dejen un pedazo de like Por ahí Suscríbanse Activen campanita Y chicos Venimos con muchísimo contenido En King y Clash Royale Como digo A lo largo del día A próximas horas Vendremos con la Season 24 Y con los cambios De balances De toda esta nueva Season Que va a venir aquí El lunes A Clash Royale Chicos Bueno Los cambios Pueden que sean el martes ¿Vale? Los cambios de balances Si que pueden ser el martes Gente Nada más Espero que les haya gustado Como digo Dejen un pedazo de like Suscríbanse Y activen campanita Nos seguimos viendo en muchísimos vídeos Nos vemos un par de horas ¡Suscríbanse!